Así es, fue imputado el chofer de este micro que arrolló a madre e hija en los corralitos. El delito que se le atribuye es el de lesiones graves culposas agravadas por ser más de una víctima. Hasta ahora el fiscal Fernando Junta, fiscal de delitos de tránsito, requirió la actualización de los antecedentes del chofer y luego va a resolver la situación procesal considerando que es un delito que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión y de dos a cuatro años de inhabilitación para conducir. De no tener antecedentes, Gastón Alexander Quevedo Pérez de 27 años, tras pagar una fianza va a poder recuperar la libertad. Recordemos que todo esto ocurrió el miércoles alrededor de las 12.30 en calle Severo del Castillo de los Corralitos. Allí Jorgelina Pontis de 30 años y su hija Lupe de 5 se encontraban en la parada de colectivos cuando el micro de la línea 200 interno 7 se subió a la vereda y las atropelló, quedando así como ustedes ven en imágenes. Lupe Aguilera sufrió fractura grave expuesta de tibi pero ne de pierna derecha. Hoy, según el parte médico del hospital Noti, está estable, pasó a sala común. Se le colocaron tutores externos para estabilizar las fracturas y se espera la evolución y respuesta a los injertos que tuvieron que hacerle debido a una seria desvitalización de tejidos. ¿Todavía no se sabe qué le pasó al chofer para subirse a la vereda? No se sabe. En cuanto a la mamá de la niña, Jorgelina Pontis, sufrió heridas graves sangrantes en ambas rodillas y en muslo izquierdo, fractura expuesta de tibi pero ne derecho y fractura expuesta con el platillo tibial de pierna izquierda. La parte médico de hoy está lúcida, hemodinámicamente estable en condiciones de pasar a sala común, lo que depende de la disponibilidad de camas allí en el hospital central. Respecto a lo que preguntabas, Sergio, recordemos que el examen de alcoholemia dio negativo, el toxicológico dio negativo, se descartó el exceso de velocidad y también la falla mecánica, por lo cual todo apunta a la falla humana. Quien habló esta mañana fue Jorge Pontis, abuelo de Lupe y padre de Jorgelina, y esto decía. Lupita está mejor, fue intervenida quirúrgicamente y bueno, gracias a Dios está recuperada, así que sigue internada en el NOTI, al cuidado de su abuela, de su papá, y Jorgelina está internada acá en el central, en terapia intensiva. Jorgelina está un poco más comprometida en sus piernas, en sus dos piernas, internamente y externamente. Me dijeron que su recuperación va a ser muy larga, así que bueno, tenemos que esperar que salga de terapia, va a estar como tres o cuatro días más, y recién ahí pasará a sala común. Bueno, un poco la historia de Jorgelina, es jugadora de fútbol, es licenciada en comunicación, una chica muy activa, mamá, y bueno, esperar y encomendar todo a Dios para que salga todo bien. ¿La cuerda del accidente? No, del accidente no me habla nada, ni he hablado nada, pero sí de sus obligaciones laborales, que esto, que aquello, papá, acuérdate de esto, papá, acuérdate de aquello. ¿De la niña? ¿Qué dice? De la niña sí, la extraña mucho. Hoy día se logró hacer una videollamada con la nena y audios, así que bueno, eso la ha tranquilizado un montón y le ha levantado el ánimo. ¿Desde la familia van a iniciar acciones legales con respecto a la empresa, al chofer? Sí, obviamente que queremos iniciar acciones, pero no con, y voy a ser muy claro en esto, con malicia, sino para que, con precaución, con prevención, eso es lo que yo quiero en lo personal, que haya prevención y mucha precaución, sobre todo los choferes de micro, porque todavía no podemos entender cómo se subió el micro, dónde se ha subido para atropellar a las dos, la verdad que no entendemos. Gracias. 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 Gracias.